Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos con el 35 de Mario, este 35 aniversario, este juego especial que han puesto en el Nintendo Shop, toda la gente que esté con Nintendo Online puede jugarlo, descargaslo gratis, tenemos rango 11, estuvimos echando las partidas el día de ayer y vamos a empezar esa batalla, nos ha gustado con el mundo 1, aquí la gente es buenísima, hay de un rango 18, más clasificada en 18 de 35, pero es bastante complicado, vale, vamos a buscar jugadores, hay que pillar un poco más o menos la dinámica de lo que hay que hacer, vale, porque la gente es muy, vamos flipada la verdad, ahora está guapísimo, vale, nuestra pantalla es esa, ahí a la izquierda, ¿veis? pues vamos allá, vamos a ver cómo se nos da, hoy ya mismo nos mandan, nos mandan enemigos, y hay que eliminar, ¿veis esos grises? esos que nos han mandado, ¿vale? también tenemos tiempo, tiene que saber, me están atacando, ¿veis? me están atacando, tiene que recoger el camino de arriba, ¿vale? problema, porque no he cogido la, no he cogido la flor, y con la flor vamos sacando puntos, bueno, aquí me van a mandar, voy a ver lo que me están mandando, venga, mandar, 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 menos tiempo, contraataque, vamos a mandarle contraataque, no llegamos a la seta, la vida, 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 hoy se nos acaba el tiempo, chicos, qué cagada, qué fallo, tío, pues ahora lo comprendo, ¿vale? he puesto contraataque, y no cojo tiempo yo, nos queda el 22, bueno, vamos a intentar la otra, vamos a echar unas partiditas, a ver qué rango, primero no voy a que llegar, eso lo tengo más que asumido, subimos el de rango, nivel 13, tenemos nuevo icono, ahí estamos, el 23, es de toda esta gente, ¿vale? vamos a echar una revancha, puede salir también con seta, si veis ahí a la derecha, podemos salir con seta, con flor o con estrella, vale, ay, me he equivocado, vale, entramos, buscamos otros 35 o 34 oponentes, ahí estamos cargando, y vamos a ello, este juego dicen que va a estar hasta marzo, creo, es desde el 1 de octubre hasta marzo, ese periodo del 35 aniversario de Mario, no sé por qué no lo dejan, la verdad, pero bueno, supongo que lo dan para darle valor, pues luego este juego supongo que no lo jorará a nadie, vamos a ver, vale, eso es aleatorio, ¿ves? arriba, lo controlo con el... más tiempo, bueno, yo estoy, ¿vale? ya tengo que ser nervioso, porque se me acababa el tiempo, no estoy sumando tiempo, vale, ahí sí, vamos a pasar de pantalla, vale, 32 segundos, vale, vamos, difícil, ¿eh? difícil, ¿eh? difícil, con Mario el pequeño aquí, es muy, muy difícil, es más que lo que me están mandando, mirad lo que me mandan, chicos, wow, imposible, era muy difícil, el 22, otra vez, 21, 21, y vamos allá, subimos de rango otra vez, el 23, pues parece que hoy no voy a pasarla ahí, ¿no? he dejado que hago uno, ¿eh? me ponía que hago uno, empezamos, eso sí son partidas aleatorias, me parece que no puedes jugar con compañeros, es una pena que no puedas jugar con 34 amigos, es difícil con 34 amigos y sobre todo conociéndolo online de Nintendo, pero bueno, aparte por lo que dura la partida tampoco es más tiempo de espera que nada, ayer estuve observando una partida de gente, y la verdad es que era impresionante los primeros, ¿eh? vamos a por la flor, ¿eh? vamos a por tiempo, vale, sumo, 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 pues de ganar buena un buen conchón de tiempo, vamos a por, a contraataque, a ver si veis, voy súper justo, porque voy tan justo de tiempo, hay gente que mandaba hasta el Bowser, ¿eh? si maneja con la groseta, vale, ahora tengo tiempo, ahora vamos a usar el contraataque, ¿vale? ¡Gracias! hostia que mal gente que no puede ser la plataforma y un rango cada uno el 12 de los japones hay un japón y ya bien 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 bueno vamos a hacerlo otra vez vamos a intentarlo otra vez esta última ha ido muy bien bueno pues ya veis más o menos intento conseguir primero tiempo que no vaya agobiado en el tiempo y luego ya a contraataque a piñón y si tienes la flor a derratar todos los enemigos que esos enemigos luego aparecen en la pantalla de otro jugador vale lo que se ha hecho también la parte de que jugar es y va a estar muy guapo he llegado a ver incluso hasta 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 los calamars y todo en la pantalla normal como un calamar aquí un bowser los chip chip disparate vamos tiempo menos tiempo menos tiempo y y y y Vamos a ganar. ¿La estrella dónde era? No me acuerdo nada. Un lapsus. Estamos en 23. Está grave. Vamos, vamos. Eso es. Están en el agua algunos. Oh, yo también. Qué mal. Es aleatorio esto. Tira, 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 tira. Y dispara. El tiempo. Me mata, me mata por el tiempo. Bandera, justo. Aquí me voy a morir el tiempo. Vamos, vamos, vamos. No me queda claro todavía. No me queda claro todavía. No me queda claro todavía. No me queda claro todavía lo del tiempo. Ya estoy aquí abajo. No. El quinto. He quedado el quinto. El sexto. Buah. He hecho cago dos. Qué buena, ¿no? Se suena muy buena. Mira, ese, el Lidia ese, me pone como que me lo he cargado yo. Y el otro, aquí el Sakul. Me pilla un montón de monedas, ¿eh? Más que el cuarto, que el quinto. Bueno, vamos a jugar otra. Una última. Es el donde bloqueaba el 2-2. Y empezamos por la primera. Nosotros empezamos por la primera. Ellos que empiezan por donde quiera. El primero debe llegar, coger mi seta, mi flor. Y a partir de ahí, vamos tirando. Sobrevivir en la cantidad de agua es chungo, ¿eh? Sobre todo si te mandan ellos enemigos. Aparte de los calamanes y los chip-chip que tenemos ya de por sí. Y que no soy muy fan de las pantallas de agua de nunca, vamos. En cualquier juego las pantallas de agua siempre se las hemos ayudado por mí. Y más el NES. A ver si me equivoco, siento que suban el joystick. El NES era... era tremendo, ¿no? En Mario aún... alguna pantalla, pero... Habíamos juego de las Tortugas Ninja. Si las habéis probado. Y era horrible en las pantallas de agua, la verdad. Había un mundo en el que estamos siempre... Atormentados. Con esa pantalla. Aquí está la estrella. Estrellita. Atención. Una moneda solo. Vamos a ver que 16 segundos más para nosotros. Vale, nos da tiempo. Nos da más tiempo la... Otra flor. Vamos a hacerlo rápido. Ahí. Carrerilla. Mira, esa flor... esa... esa... esa planta la han mandado. A ver si no la ha fastidio aquí con los accesores, eh. Estoy perdido tiempo. Es que no quiero rebotar en el techo y hacer aquí un histórico, eh. Vamos. 10 segundos. Aquí la he fastidiado, eh. Aquí la he fastidiado. Aquí la he fastidiado. Vale. Vale, está bien. Vamos. No! 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 Ah! Uuuh! Al filo Entramos al top 10 Vamos, 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 Mario Entra Fundo 1 Vamos, a piñón Sí, sí, mandadme, 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 mandadme Tiempo con mi Antes me llegué a dar con 86 puntos, ¿eh? ¿Visteis? ¿Veis la pantalla abajo? La cantidad de enemigos que tengo en pantalla ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Recuperamos la Z Cuidado Con mucho cuidado ¡Wow! ¿Cómo me he mandado eso ahí? Estamos octavos ya 135 segundos ¡Buah! Esta pantalla es una burrada Esta cuando te toca ya Aquí ya te machacan Es imposible esta pantalla Más que nada porque mira la planta es donde está ¿Cómo cojo carrería aquí? Es que es imposible Esa pantalla es imposible Bueno, séptimo Está muy bien Octavo Parece que es un puesto de más debajo, ¿no? Sigues de rango Nivel 20 Vale Octavo No hemos hecho ningún KO No En esta ocasión no hemos hecho ningún KO Pero está muy bien Octavo Un sexto punto y un octavo Está fantástico Rango 20 Bueno, pues esto es Mario 35 Ya sabéis Si os ha gustado Puedo subir un nuevo vídeo Puedo intentarlo de nuevo Delante de la cámara Y a ver si conseguimos ese primer puesto Va a estar muy difícil Pero hoy hemos hecho un sexto puesto Que no lo he imaginado para nada Espero que os haya gustado este día Si hayáis de re-like Suscribiros Espero en el próximo ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.